Like y suscríbanse, de esa forma podremos llenar el vacío que nos deja cada semana a Ro. Por cada suscripción la mamá de Momo nos regala un manjarate. Por favor, piensen nosotros, ideanos manjarate. Bienvenidos todos a esta edición de Por un Podcast con más Monsol, el podcast de la página de Facebook Por un Mundo con más Monsol. Pueden ir para allá a conversar de las luchitas con todo su amable ecosistema y además recordarle que este podcast está patrocinado por Segunda Cuerda. ¿En qué número bailamos el ranking? Sí, quedó pegado en el 29 después del WrestleMania. Ah, ya. Hacemos pausa. Ya, hay una pausa entonces. Además, como auspiciador tenemos a Pixi Tienda, a Pixi Tienda, no sé, mis melos, que ya se contactó con todos los ganadores. Con todos los ganadores. Hola, ¿qué tal? Soy la chica de la poesía. Los premios los envié el lunes y acabo de compartir las historias de dos de los tres ganadores. Por eso, supongo que para el auspicio se demora un poquito más en llegar, pero ya llegó uno a Ñuñoa y el otro a La Serena. Ah, bacán. Mira. No tuvimos ningún problema enviándolos. Claro, o sea, tuve que hacer pasar los monos por libreta, que era algo esencial para el teletrabajo. De aquí en adelante, todos los productos de Pixi Tienda van a ir con un Super 8 de regalo para poder enviar. Con un confort. Con un copete. Unos tres cuadraditos de confort. Se puede enviar copete, pero no se pueden enviar los monos de Pixi Tienda. ¡Las pelotas, Harry! Los vamos a enviar igual. Así de a vuestra. Excelente. Bueno, así que ahí ya he hecho los anuncios, aunque ya medio pacífica vamos a pasar listo igual. Queremos avisar inmediatamente que nuestro concepturio Mati está con un problema de carácter digestivo. Está con licencia. Está con licencia. Así que esperemos que vuelva para la próxima edición ya post-muster media. Un saludo Mati, que va a estar trauditor en esta edición. Y los que sí estamos, vamos a comenzar por las damas. Así que, aunque ya se manifestó, la vamos a presentar igual a las founders, CEO, community manager, edecan, productora, manufacturera de Pixi Tienda. Y soldadora al arco. Y soldadora al arco. ¿Soldadora al arco? Aquí estamos. Aquí estamos junto a Panquecito, acaba de descuartizar una flor. Aguante, Panquecito. Qué grande, Panquecito. Ad hoc a la semana de Resumenia Weekend. Sí. Le hizo su movimiento final, pañal destroyer. Aprovechando ahí que se manifestó también, el señor Nicolás Jolave, que ya lleva una racha de dos podcasts seguidos participando. La primera vez fueron treo, ¿no? Me parece muy treo que sí. Ya, vamos, 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 que se fue. Oye, ¿sabes qué? Yo hoy día estaba seguro que el hueveo empezaba a las 11 de la mañana, weón. Y nada. Y me acordé que mañana es brígido. Y hoy día sí compré, weón, tres packs, weón, cigarros, todas las weas para estar preparadas y nada, weón. Así que, pero bueno, mañana, uff, mañana es el viernes, se viene. Full equipado. Uh, total. En verdad. A las 3 de la tarde, curado, no va a haber ni una, weón. A las 3 de la tarde. Raja, esta, weón. No, bueno, vamos, vamos, que se fue. Estoy siguiendo con la lista y aquí quiero detenerme un momento porque generalmente nosotros, los productores de contenido, hace sus últimos empelos, cometen ciertos errores y la semana pasada cometimos un terrible error en no darle los 5 minutos que pidió a Pepe y en vez de tirar mierda, criticó otro que se veía más o menos decente. Así que, Pepe, te doy las disculpas públicas del caso porque a lo mejor con esos 5 minutos hubiese bastado para tener el odio que se necesitaba. Así que, no es culpa tuya, asumo toda la responsabilidad. Lo sentimos, Pepe. Aguante, Pepe. Espa, Pepe. Bueno. Así pasa. Puta, Pepe, weón. Puta, la weón, weón. Oye, pero si estaba conversando en OFA hace un rato. Por eso leímos. ¿Aló? Ahí está, ahí está. Míralo. Sí, mira, si lo escuché, solo que mientras estaban dando las disculpas y muy interesadamente estaba haciendo arroz. Pero, quiero decir que las disculpas del caso son aceptadas. Aún así, pucha, igual es culpa mía por someterme a castigos como a ver, Ro. De hecho, este lunes no lo vi, así que esta semana... Es que alguien está interesado... Qué normal, weón. Si es que alguien está interesado en escuchar el review, lo siento, bueno. Pero pueden escuchar a Brian Álvarez, no sé qué serés, tiran a esta mierda, Ro. Pucha, a ver, puedo decir que estoy un poco arrepentido de haber visto New Japan en vez de Stardom. La noche anterior, Stardom todo increíble, New Japan, más de lo mismo, hacen pura hueá en New Japan culiao. No vean esa hueá, cabrón. El review más honesto del evento de New Japan. No vean esa hueá, está muy mala. Buen review, Pepe. Perfecto. Así ha sido el de Robo. Bueno, y para terminar con el saludo al panel, ustedes también lo escucharon hace un rato. Nuestro jefecito Don Momo está presente aquí. Señor, ¿cómo estás? Buenas, cabros. Bien, bien, aquí estamos. Tratando de producir harto para poder ver harta luchita falsa desde mañana. Eso. Bueno, desde hoy en la tarde, pero es por horario laboral. Así que mañana es más complicado. Claro, sí que se viene. Bueno, ya ahí por YouTube podría vincular justo en este punto el podcast de la semana pasada, si es que quieren ver esa maratón, donde comentamos el fin de semana completo, ahí para que vean todas las actividades que hay, que ya partieron ayer con el Salón de la Fama, así que podemos hablar un poquito de eso. Así que eso, para comenzar, quería decir dos cosas nomás. Bueno, una Pepe ya la mencionó del evento de Nueva Japón, que creo que más sorprendente, creo, porque no sé si alguno de ustedes lo vio, fue el cambio de cinturón que terminó... que Will Osprey terminó ganando en el título a Ibuchi, y no sé si hubo algo más relevante ahí, para hacer un review un poquito más extensivo. Quiero mandarle mi pésame a los que pensaban que la sorpresa iba a ser alguien bacán, ha sido una contratación, y era toda Genare con una chaqueta negra. Concha tu madre, güey. Imagínate quedarte despierto para ver eso, güey, pensando que quién va a ser toda Genare, con lente, chaqueta negra. Y él ya era... Estaba esperando a traje, pues, güey. Claro. Es la hueá. Y él ya era parte del roster de Nueva Japón, ¿o no? Toda Genare lleva caliente tiempo en el roster, pero era como un gallo que era como el relleno, ¿cachai? Lo hacían luchar, de repente... Claro, de repente ganaba, de repente perdía, pero existía nomás, ¿cachai? Ah, ya. Ahora ya le dieron un poco más de importancia, es parte del stable de Will Osprey, se llama Aaron Genare. Le cambiaron hasta el nombre. Ok. Imperio. Ok, boomer. Así que... ¿Qué va a pasar con Aaron Genare? No me interesa. Me encanta que el segundo podcast que hicimos de este programa, Pepe era lejos el más optimista con New Japan, cuando hablábamos del Wrestle Kingdom. Era... ¿Verdad? Como si se vieron buenos años, sí. Era todo positivo. ¿Sabes qué, Momo? Es que Wrestle Kingdom estuvo bueno. ¿Para qué estamos con él? Estuvo bueno. Pero desde ahí en más, weón, ha ido pero en picada. Lo único que me ha gustado ha sido el feudo de Tenkoji con el Empire, que igual duró su resto. Tuvo luchas buenas, terminó y ahora han hecho pura weá, loco. Pura weá. El título... ¿Para qué cambiaron el título del título más hermoso que existía? ¿Cachai? Los dos títulos más hermosos que existían los cambiaron por una charola del Hotel Hyatt. Una weá horrible. Y más encima, lo peor es que reescribieron la historia. Yo encuentro que es súper innecesario porque no es como que la mitad de los campeones estuvieron funados así como para cambiar toda la historia del título. Lo cambiaron porque lo cambiaron. Y era un título totalmente nuevo con una historia nueva y ahora como que los reinados de Tanahashi, de Shinya Hashimoto, de Inoki, de Chono, todo eso quedó en el pasado y para buscar historias de eso voy a tener que meterte a Wikipedia en vez de meterte a la página oficial para ver que hay dos campeones. Hay que decir, Woko Tebuchi, 38 días, y Will Osprey, 4 días. Es una estupidez que hayan cambiado eso. A lo mejor la idea es que ahora todos los campeones sean funados. Partieron con Osprey. Hoy sí. Para ir con la moda. Ese es el nuevo linaje, el próximo campeón, Marty Skull. Lo peor es que efectivamente podría llegar. Es un lugar donde yo creo que podría llegar. Porque a los japoneses no les importa. A los japoneses, para que todos sepan, les dan lo mismo las funas occidentales. Ellos, los chanos, les da lo mismo. Esa güey para ellos no es canon. ¿Cachai? Así que esperen próximamente en su reign de New Japan a Marty Skull, a David Star, a Joey Ryan. Listo. Joey Ryan, yo me imagino. Yo creo que hasta para los estándares de New Japan yo creo que ya es demasiado. Sí, bueno, puta. Si quieren recomendaciones, ¿de qué puro le suber? Que siga como una línea más clásica. All Japan, Zero One, BJW, BJW. No hasta, va como para allá, para el camino de New Japan, pero todavía está bueno. ¿Cachai? DBT está igual de americanizado que New Japan, pero no tan nefasto. Este es mi gusto personal. Si quieren, me hacen caso, si no, vayan a ser a chucha. Pero, ¿qué chai? Eso es, básicamente. Eso, bueno, eso, tenemos al Westprey ahí como, como campeón. y creo que tenemos mejores palabras, al menos lo que hablábamos en Nintendo sobre el evento de Stardust, que, por lo menos, para mí estuvo divertido y tuvo muchas peleas bien bélicas. Eso, ahí por si alguien lo quiere revisar. Alguien de ustedes, bueno, salvo nuestro hombre con licencia, ¿alguien vio el evento entero o vieron luchas puntuales nomás? Yo vi puntuales. Yo igual, vi como cuatro luchas. Ya, creo que todo. Yo vi lo de la payasita nomás, weón. Ay, pobre payasita. Yo no he visto nada. Soy fans. Puta, la payasita luchó en una, era como una lucha de grupos y la última integrante que perdía en la lucha, se iban eliminando, se tenía que ir al bando contrario. Y la última que recibió el pin era la payasita. Aunque, viendo la pelea, estaba cantado hace, estaba cantadísimo que iba a ser ella. Desde el momento en que estaba Mayu con ella en el ring con Saki en el último, por el octavo. Sí, definitivamente. Porque era como la que tenía sentido. ¿Se cambiara de personaje con ese cambio? Por lo menos, ay, ¿cómo se llama la líder de Oedotai? Natsuko. Le cambió el nombre. De esto, ahí estuve, estuvimos leyendo que el cambio de nombre es para que literalmente se llame Puchero. Ah, ¿de verdad es la tía Pucherito? Sí que oficialmente es la tía Pucherito. Oh, me estoy hueveando. O sea, en chileno diría que se traduce como Pucherito, pero en realidad es como alguien que se está lamentando. Es como alguien... Puta, ¿qué va a pasar ahora de Buta Julia como el tío Memo? Puta Starro, man. Puchero. Puchero triste. Yo lo único que esperaría es que por la estética que tienen las de Oedotai, ojalá vuelva a algo lo más cercano a The Yamazan, porque me gustaba mucho ese personaje. Por eso te preguntaba por el personaje, como que pensaba que por ahí... Sí, o sea, le van a cambiar el gimmick, claramente, ya no, va a ser payasita. Ahora, quizás, ¿qué tipo de payaso va a ser o si cambia a otra cuestión? Un Mimo. En nuestros corazones seguirá siendo la campeona de Pure Jay hasta no aviso. Claro. Exactamente. ¿Qué más de eso? Bueno, yo personalmente recomiendo las luchas de Natsupoy con Tam, que estuvo muy buena, y la lucha en pareja de Dona de Mondo, que pelearon casi todas, excepto Natsupoy, por el título que tienen Mike y Jimeka, y se dieron, pero con todo. Para mi gusto, esa y la de Mina con Momo fueron las de mis favoritas del show. Sí. Aunque la de Momo fue más como una paliza que... Oye, sí, Momo andaba con la weá, bueno, le sacó la cresta. Sí, bueno, pobre Mina le sacaron la cresta. Así que si quieren ver cómo se le da una bienvenida a luchadoras novatas, pueden pasar a ver esa pelea. Claro. Y la tag la encontré maletera, se supone que son compañeras de facción, pero no se notó durante la pelea. Es que es como el espíritu de ellas es como competitivo, ¿cachai? Como que su bola muchas veces le dan como oportunidad por el título a otra calle que encuentran muy buena. Acá falta el Mati para complementar esto, sí, pero por lo que cachado tienen como esa bola. Así como cuando Thatcher busco a Champa, ponte tú, ¿cachai? Claro. Entonces, como que, de hecho, la lucha es como puro desafío, así como, ya, pues, pégame, a ver si me podí derribar, o qué sé yo. Y se sacaron la chucha, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno. También me quedo igual que tú con la de Tam Nakano contra Natsupoy, esa fue la que más me gustó en todo caso, pero esas dos luchas estuvieron buenas, güey. Me gustó que Siuri se adaptó al look de Julia, güey. Me gustó mucho eso. Sí, como que adaptó más que camuflarse con el traje, pero sí, como que se veían como... Se adaptó a Julia y a su look nuevo y su personaje nuevo, solo encontré un toque muy bacano. Sí. Y adelantando, se viene pelea de Siuri con Utami, se llama la campeona. Utami Hayachichita. Sí, que se la desafió al final del evento y Utami dijo ya, pues démosle. Así que en el próximo evento van a pelear. Así funciona en Japón. Así funciona. Las luchas titulares al final del show tenéis que salir y tenéis lucha titular el otro mes. Así en todas las agrupaciones. Sí, pero hay un detalle. Tenís que haber ganado y ahí podís salir a retar. Claro. Oye, quiero hacer un alcance con Julia, Juan. Dale. Dale. Que siento que la Julia actual, el personaje, siento que le sienta más cómodo que el personaje que tenía antes. Antes de robar. Totalmente. Totalmente. Y lo encuentro la raja, Juan. Yo creo que antes no me prendía mucho el gimmick como tal de Julia y ahora es como, bueno, la admiro caleta y me gusta mucho. Es bacán Julia, Juan. Y se ve brígida, así como que te va a sacar la chucha ahora que está la rapa. Sí, de hecho. Muy bacán. Toda la razón. Sí, vean a Julia, cabro. Recomendadísima. De hecho, me acuerdo que lo conversamos cuando tú, antes de tener en la pelea con Tam que ya se cachaba que Julia iba a ser la que iba a perder porque le venía muy bien cualquier cosa que viniera después del corte de pelo que iba a ser capaz de adaptarse y efectivamente como dice el Nico, se ve mucho más temible ahora. Se le acomoda mucho más el personaje si aguante Julia. Yo lo único que iba a decir que no me acuerdo es cuando Jay White fue a desafiar a Ibuchi había perdido su pelea o la había ganado ahora para el Western Kingdom. Que no me acuerdo. ¿Para la noche 1? Sí, cuando se apareció. No, ahí Jay White ya estaba listo para la noche 2 porque le había quitado el galetín. Estaba estipulado de antes, sí. Ah, verdad. No, entonces, el otro que fue a hacer la promo con el que se enfrentó después. Sí, no sé, tenéis razón, salió alguien que perdió si me acuerdo que lo comentamos. Kenta, ¿Kenta salió a pegarle a Ibuchi? Sí, pues después de la pelea de White. Pero Kenta ganó. No, Kenta perdió y con Jiroky y Goto. ya. Sí, 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 perdió en la segunda noche. Es que en la primera era... Con Goto, güey. ¿Cómo después de perder con Goto salí a rebar al campeón que tení unos huevos, güey? A lo mejor te va a ver esto, güey. Es que Goto, güey, puta, a mí me encanta Goto, encuentro con un gran luchador, pero es como el... Puta, todos barren con Goto, porque Goto, güey, se ocupan para impulsar gente. Claro. Si te haya ganado Goto y después salir a retar al campeón doble, güey, fue rara. Pero bueno, le funcionó. Funcionó. Goto debería ser campeón, güey. O sea, armarle como la historia del... del... casi casi, que... ahora va a poder ganar... Era una última oportunidad. Pero va a ganar la charola, güey, ya no va a ganar el título histórico con toda la rica historia y ya no va a poder compartir historia con Chono, con Tana Hachi, con... Ahora con Will. Siento que te cagó la vida, Pepe, esa hueá. De verdad que... Ahí te arregla para acá. Mira, yo... me encanta el título de WGP y toda su historia, todo lo que representa, conozco los campeones de arriba para abajo. Y... Y era innecesario. Bueno, ya lo dije al principio, no quiero repetirme tanto, pero era totalmente innecesario, güey. El problema de esto es que probablemente después de la nada van a sacar otro título o Mintcard que reemplaza el Intercontinental Antiguo y nada de esto va a tener sentido. Exacto. Exactamente, sí. Ahora el Never es como el nuevo Intercontinental pero van a sacar otro. Todo esto es lo que quieran y que no sacan otro que lo rompieran. Probablemente. Entonces, como que pierde un poco el sentido de... No tiene sentido esta hueá. De hecho, era más fácil que... No sé si en Japón ocurre, pero haberle quitado un título a Ibushi y esto no costaba nada haberle dado una defensa individual. No sé, algo. Hay una inconsistencia brígida que Naito al principio estaba en contra... O sea, Naito quería ser doble campeón. Eso es lo que decía durante los últimos dos años. Quiero ser doble campeón, quiero ser doble campeón. Fue doble campeón. Después Ibushi dijo ya quiero unificarla, pues. Y ahí Naito fue como no compare. No era lo que quería al principio porque decía que había muchos títulos y después como que se retractó de eso y salió a donde Ibushi y dijo ya, quiero una oportunidad para el Intercontinental porque no quiero que se unan. O sea, yo ya sé que dije antes que hay muchos títulos pero no quiero que se unan. ¿Cachai? Esa fue una inconsistencia que igual la encontré rara después ganó Ibushi. Un toque entretenido que fue el Desperado el último que obtuvo una oportunidad titular. Eso lo encontré a Can porque igual Ibushi y el Desperado tienen historia pasada. ¿Cachai? O sea, el Desperado debutó contra Ibushi y al final bueno, el Desperado perdió pudo haber sido un hueón con cuatro títulos. ¿Piensan eso? El Desperado con cuatro títulos hubiese sido la mejor hueá de la existencia, hueón. Porque el Desperado era como una de las pocas cosas que me mantenía mirando todavía en el Japón. Pero ahora mucho, el Desperado perdió los títulos contra Roppongi y 3K y van a estar en feudo por la billonésima vez no vean en el Japón contra el Mario. Resumidas palabras. Pepe reivindicándose esta semana. Momo está en su salsa por si Momo se estudiaron y no me ha gustado. Sí, nunca me ha gustado. Puta, de hecho ninguna de las dos me gusta tanto, ni New Japan ni Stardom, pero siento que Stardom ha ido mejorando y New Japan ha ido empeorando. Es como que eso en resumen es la realidad. Sí, estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo por eso el evento de Stardom lo encontré de regirle bueno, en comparación el último coletazo de Stardom es que parece que la Bea Presley se va para W. Así dicen los rumores. Así, así salió. Sí, no sé qué pensar en verdad, en W. hay tanta lucha ahora buena desaprovechada que no es por Bea, sino porque no quiero que llegue más gente a W. aunque sea, no sé, Chris Dickens o alguien que me gustara Caleta, pero ¿pa' qué? No hay pa' que usen bien a los que tienen primero y de ahí pensemos en nueva gente. Sí, pues. Ojalá si es que diga que se vaya a UK para que esté bien underground y tenga buenas luchas con todo el roster femenino que hay allá. Sí, estoy de acuerdo con eso. Probablemente, claro. Porque ella es británica también o no? Como el western o no? Sí. que no sé. Sí, 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 porque yo siempre la veía como muy amiga de Toni Storm, ella, y me tinca que ambas son, no sé, de la misma tierra, pero me tinca que si ella entra van a ser, las van a ser duplas o no? ¿Puede pasar con Toni Storm? Es una posibilidad, es una posibilidad, es que en WWE todo es una posibilidad realmente que ocurra y que de eso ocurra al mismo tiempo. Yo veo eso, por lo menos si llega Bea ahí a WWE. No veo haciendo más. Todavía no veo a NXT UK, así que. Igual buena bola, o sea, preferiría eso que llegara a NXT que ya está lleno de chicas y de otras que aún no debutan y... ¡Que peguen la Cata! Por ejemplo, por favor. Por ejemplo, en vez de hacer debutar a ella, traen a la talla, traen a más gente. Claro. ¿Cachai? Ya. Bueno, creo que eso es lo que teníamos como titulares, entre comillas, para que pasemos a la parte fuerte, así que en las próximas tres horas de podcast vamos a estar hablando de la ceremonia. Sí. ya hablamos la semana pasada del evento de NXT que va a ser en dos noches también, así que si quieren saber las peleas y lo que se puede venir ahí, pasen a el podcast anterior. Así que este es un podcast dedicado especialmente a Bruxed Mania que tiene dos noches. No sé si antes de esto, vea que me gusta rellenar, ¿quieren comentar algo del Hall of Fame que hubo ayer? ¿Ese es parte entera del Bruxed Mania en sí? Yo quiero comentar que no lo vi. Adelante, estudio. ¿Quién lo vio? ¿Cómo tú? Yo vio un poco. El Nico creo que vio más, de hecho. Yo empecé a ver lo que después me enteré que eran dos segmentos distintos. Yo pensé que eran todos juntos. Primero era 2020, luego 2021 y ahí como hubo una confusión. Pero ¿sabes que lo que estuvo bueno? Son las promos, estuvieron muy buenas. Todas las promos de todos los inducidos estuvieron muy buenas. Y la de Yuchi estuvo re bonita. Y bueno, nombraron hasta New Japan, así que fue bacán en varios aspectos. Liger está súper nervioso. Vi solo el clip de Liger. ¿Le hicieron por satélite? Sí. Ya. Se emocionó mi compadre también. Satélite. Hay que reconocerlo. Tiene que decir joven. Satélite, está como en el 98, así. Sí, sí, vía microondas. Estamos con Pato Boñate vía satélite desde Francia. a la cagada, juegón. Momento Boomer, no es cierto. Oiga, es como el chan de la niña. Y todos los programas del 98, así. Ah, claro. Qué recuerdo. Tiene que haber sido una buena en Zoom, entonces. Claro, eso, insisto, las promos estuvieron re buenas. Y por lo menos salvó los discursos, ¿cachai? Que eran como lo mismo de siempre. Bueno, la nu, ¿cachai? También, por el discurso que es como ya repetido de lo que significan ellos, ¿cachai? Como el stable que son y bla, bla, y en fin, eso. Ay, brother, y de click y toda la wea. Ya. No, otro mundo. Ah, bien. Yo sí lo vi, después, duró como 45 segundos, pero toda la raja igual. Fue como no sé qué hago acá. Osi dijo así como no sé qué estoy haciendo acá, pero gracias. Y yo sí, ahí fue. Eso es la raja, es como tocaleta la wea. Eso iba a preguntar que decían como que a Osi no le importaba la wea o fue como tú dijiste, como que vale, cabrón. Yo no lo vi, por eso pregunto. Osi dijo así como algo así como no, gracias a Bins, a Triple H por esto. Yo no debería estar acá, pero gracias. Eso fue. Qué grande, weón. Eso es Osi, weón. En resumen, eso es Osi. Osi es lo más grande. Es así, weón. Hasta los recitales le da con neta a todo. Claro, eso es Osi Osborne. Y bacán. A mí me emocionó el de Cali, weón, porque es un weón que no tenía por dónde estar ahí, po, weón. Yo creo que, yo creo que Cali no, yo creo que Cali de verdad, de todos los weones, debe ser el que menos se lo esperaba, po, weón, sí. Nunca fue buen luchador, solo importante para un mercado, nada que ver a los gris. Como que no había por dónde, entonces, yo creo que el weón está muy legítimamente feliz. Claro, es que el loco es como un símbolo en su país, yo creo que fue más que nada por eso. Además que el loco es sindicalista en la India ahora, ¿cachai? Estuvo en la, en todo aspecto. Estuvo en la, en la guá de los granjeros cuando estaban en, en protesta, ¿cachai? Entonces, igual, allá es súper respetado, yo creo que fue más que nada por, por su trayectoria social, más que por su trayectoria luchística. No, un grande, literal y figuradamente. Sí. Cuando se vistió de Hada Madrina, bueno, aguanta. ¿Él también estuvo remoto? Sí. Sí. Buena. El de la Molly Holly, igual estuvo récord netero, tengo que reconocerlo. Sí, es verdad. Sí, estuvo muy cornetero. Sí, así como, no sé, varios, es que lo que pasa es que varios luchadores dijeron así como, agradecieron a otros luchadores, ¿cachai? Ya. Y estuvo bacán esa guá porque fue, puta, tanto gente como, con la que trabajaron en WB, como quienes también le, fueron sus, sus profesores, ¿cachai? Por así decirlo. Ya. La Molly Holly así, al toque, gracias Vince McMahon por todo y wea, ¿cachai? pero no había más gente, por lo menos a Hardcore Holly, ¿cachai? A Cratch Holly, yo estaba esperando eso, así que, puta, homenajearlos bacán a ellos, al Hugh Rigan, ¿cachai? Sí. Pero no, Vince McMahon, gracias por todo, tú fuiste todo lo que yo necesitaba y todo lo que estoy, ¿cachai? Y fue como, puta, la wea, mal ahí, mal ahí. No, sí, es verdad, es verdad. El lado bueno es que le dio gracias al equipo detrás de cámara, que dijo que, puta, nunca nadie lo dice acá en esta ceremonia, pero gracias como a los camarógrafos, las maquilladoras, como, claro. Pero sí, ni un luchador, es verdad. Todos dicen que ella es como muy tela, es una santa, ¿cachai? Todas las entrevistas, así como que todos le tiran flota a Molijolib. Ah, sí, pues claro. Como una buena banda. Igual tiene sentido de que haya sido tanta tela, ¿cachai? Y por último ya, me viste pega, viejo weón, ya te voy a la gracia, estoy a cornetear en vivo. Claro. Como dice el Nico, yo me he esperado un saludito por último a Crash y a Helms. No sé si al final los nombró o no. Creo que no, weón. No, parece que no, porque yo, lo único fue así como, gracias a toda la gente, ¿cachai? Que me ha apoyado y pienso a Kmaras. Ya, se vienen, quizás se vienen coletazos, me acordé cuando Rikichi estuvo en el Hall of Fame y Momo estaba ahí pegado viéndolo. Y no anunció a Tukul. En ningún momento el discurso anunció a Tukul. Y los weones se sintieron. Los weones se sintieron con él. Porque no lo anunció en ningún momento. Y ojo, que sabés que no es una wea de tiempo, porque estos weones perfectamente podrían salir con la mula de que, ah, es que el tiempo, ¿cachai? De televisión y otro, y wea, ni cagando. Estos weones incluso, ¿cachai? Tienen su teleprompter de frente, tienen, ¿cachai? Todo el discurso, ¿cachai? De hecho, ellos tienen un momento que es como su propio discurso, y después como el discurso que también le hacen la producción, ¿cachai? Que es como para rellenar y es como el discurso editado, ¿cachai? Que es como para poner las palabras precisas, ¿cachai? Bien ordenado. Y no hay excusa para no reconocerte a tus compañeros, ni a tus amigos dentro de la wea, ni a la gente que puta con la que trabajaste así de forma férrea, ¿cachai? Así que no hay excusa para esa wea. Es que si no hay, y más encima pensando en Riquiti, si no es por Tukul, no había por dónde con él, po. Exacto. totalmente. Que no vamos a decir que el sultán pegó caleta, po. ¿Quién se acuerda del sultán, po? Sí, po. O sea, gracias a eso se hizo relevante, después se mandó el IDD for the Rock y... Bueno. Claro. Y sería. Claro, penca igual, po. No como Kane, yo leí nomás el discurso de Kane, que anunció a todos los que lo ayudaron, anunció a Jim Cornette, a Lander Taker, a Paul Ver, a Vince McMahon, ¿cachai? El discurso de Kane fue muy bonito. Y el de Rob Van Damme, fue capaz de hilar algo, ¿no? Sabés que estuvo bueno, güey, el de Rob Van Damme. A mí me carga el Hall of Fame, lo encuentro re fome en general, pero... Es una mierda, güey, sí, güey, sí es muy hilatero, pero... Es muy fome la güey, yo por eso no lo veo. Es que sabés que Rob Van Damme la cagó, que era como el compañero de curso, así, el güey más reventado, así, el que siempre se sienta al fondo de la sala, el que nunca está en la clase, siempre anda, güey, en el patio, o afuera, en la plaza tomando, güey, y que para la graduación, el güey se tuvo que poner terno, peinarse, eso, güey, como... ¿Qué le hicieron a Rob Van Damme? ¿Dura, dura? Porque Rob Van Damme hizo justo lo que el Nico decía que no hizo Moli, Rob Van Damme le agradeció así, pero es que a todo el mundo, desde Manny Fernández hasta Zabu, ¿cachai? Llegando a la W, donde, no me acuerdo si mencionó a John Cena, pero mencionó como agente así ya de su época de W, así que desde ese punto de vista, puta, el güey fue de verdad a agradecer, no habló mucho de él. Sí, por ejemplo, de Manny Fernández dijo así, puta, gracias por enseñarme, ¿cachai? y a Zabu, gracias por enseñarme en el ring, ¿cachai? O sea, igual el loco agradeció bacán, ¿no? No fue como ese agradecimiento, igual ven casi como, ya, un saludo para los cabros, ¿cachai? Ni cagando, fue como, güey, sin estos locos, ¿cachai? Yo, güey, mi carrera hubiese sido una más, ¿cachai? Así que estuvo re bacán esa parte. Sí, sí. Y ahí, Arbide. Ya, pues. Los lentes oscuros, la raja, güey. Era obvio para que eran los lentes oscuros, güey, para que no se le matara. Y los lentes oscuros muy buenos, buen detalle, buen detalle. Eso no se le veían los ojos rojos, güey. Sí, estamos claros. ¿Para qué estamos? Todos estábamos esperando a ver qué estupidez hacía Rob Van Damme y el güey se lo tomó súper en serio, güey. acabo a todo. Está duro. Ya. Ahora sí, vamos a el main event de esto, que es Western Mania. Parte el sábado, aunque el canon trata de esforzarnos a que parte el viernes con una, con el memorial de Ander gigante, con todos los que no pudieron estar en Western Mania y con una lucha por el título tag de SmackDown. Pero, meh, así que vamos a la noche uno oficial. Tengo la cartelera aquí, vamos de menos a más según esto. Bueno, lo primero, ya, apartamos realmente de menos a más para salir de esta cuestión. La noche uno va a tener a Damien Priest acompañando a Bad Bunny en la lucha tag contra el Missy John Morrison. ¿Cómo puede ser eso menos, güey? Sorry, pero... Es que hay luchas, hay luchas titulares entre medio y casi todo el resto son luchas titulares y... puta, de ahí quedan Césaro. En realidad deberíamos partir con Césaro con Seth Rollins, güey. Esa es como la más meh de... Lo siento por Césaro, güey. Pero probablemente sea la lucha más meh de la noche uno. Porque la otra que podría competirle es Strongman con Chain en la jaula, pero ya con que Chain se mate en algún lado ya va a ser que sea mejor que la otra. ¿Se sabe cuál es el kickoff? Eh... Sí, mira, estoy viendo desde la página de Wikipedia y acá no hay anunciado ningún kickoff. Si no está ahí es que no se sabe. Porque Wikipedia es la primera hueá que se actualiza en general. A ver, yo leí por ahí que no va a haber lucha en el kickoff. Bueno, esto lo leí en un tabloide de mierda, así que... Pero leí que no va a haber lucha de kickoff porque la W se va a tomar como algo muy bacán, así, big deal, algo muy en serio, la primera entrada con público. ¿Cachai? Entonces le van a dar mucha atención a esa hueá. Y por eso no va a haber lucha en el kickoff. No lo había pensado. Entonces puedo no ver el kickoff buena, hueón. Mi teoría es que van a empezar con la lucha del título W al toque para que Drew sea el primero que entre con público. Ah, qué jugador. Esa es mi teoría. Pero esa hueá no es la noche 2. No, puede ser la noche 1 la de Drew. Y el main va a ser el femenino. Encuentro que está re buena la idea. Totalmente, hueón. No encuentro que la hueá sea mala ni escabellada ni nada. Me encuentro súper, súper valioso, lógico incluso. esta jugada. Porque claro, imagínate cuántos tickets se vendieron para ambos días, 25.000. Sí. Y se agotaron pero como pan caliente. al toque, claro. Entonces tenés que dar esa espectacularidad al público después de cuánto, un año. Hueón, perfecto. Cuatro la raja. Nada que decir. Y ya lo han hecho además. O sea, me acuerdo que Rollins con Lesnar fueron óperos. Fue la primera. Nada, porque quedamos para el hoyo también. Y la hicieron bien ahí, hueón. Me acuerdo que se dio Paul Heyman. Dicen que Brock Lesnar quiere luchar al toque. Listo, lucharon al toque. Fue acá. Fue buena. Fue buena. Bien, Pepe. Si la chuntáis, te ganáis un yumbito. Me mandan un chocolatito, Paul Heyman. Claro. Como en Chocopro. Claro. Uy, no hablamos de Chocopro. Ya, no importa. Ya, pero ¿con qué lucha vamos? Ya. ¿Cuál creen? Por el acto. A ver, espere, discutamos un poco. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la lucha más me? Porque yo me apuesto, tengo esas tres. La tag de Bad Bunny, la de Strowman con Chain y Cesaro Rollins. Bueno, la tag de Bad Bunny no, voy a reemplazar al Mati en este momento, pero la tag de Bad Bunny no puede ser me, bueno. Acá el Mati daría un discurso de como tres horas de por qué Bad Bunny es como una guay importantísima para el marketing y toda esa mierda y que por lo mismo tiene que ser una lucha importante como lo fue la de, no sé, la de Floyd o... Para mí la más me, de hecho, es una que no mencionaron. Para mí la más me es Big E con Apolo Cruz. Pero esa es de la noche 2. Ah, pero estamos hablando de la noche 1 nomás. Sí, estamos en la noche 1. Rápido. Ah, pero es que en la noche 1 yo encuentro que todo está bacán, ¿cachai? Por eso. Para mí lo me empieza en la noche 2. Está la weá de tags femenino, que no es que no me tinque, pero dentro de esa cartelera yo creo que es la más me. Oh, puta, es que no había de ahí. también. Estaban en la... Está pasada break esa noche. Oh, puta, lo siento mucho por las chicas. Es que puta, los tags que eligieron, po. Es que además la weá suena suena relleno. Hubiese sido un tag normal con datos contra 2 para sacar la retadora, pero es como ya tiremos a todos, no pensemos. A ver, es claro, porque los tags que están son Lana y Naomi que está es un tag gratuito, ese va a empezar. Dan a Bruce con Mandy que llevan un tiempo haciendo tag en las luchitas. Y pierden a cada rato, así que no sé por qué merecen esta oportunidad. Está el Riot Squad que es su versión sin Sarah Logan. El tag más tag. Sí, y el último que puta, si es que Lana y Naomi es algo que se lo sacaron así de la manga, esta cuestión, no sé, se sacaban el zapato y salió un tag. Porque es Natalia con Tamina, güey. Sí, pues, puta. Oye, la combinación, güey. Natalia siempre ha sido la mina que pone over a otras minas en W. Siempre va como el sacrificio. Si Natalia logra, pero logra hacernos interesarnos por Tamina, aunque sea así un poquito, güey, ya, bueno, ella sí que de verdad la admiraría mucho. Porque puta que es difícil el desafío, güey. Sí. Sabes que no había gastado esa pelea y en realidad esa es la más, la más baja. Aunque yo diría que compite con Cesaro y Seth Rollins porque no tengo idea de dónde viene esa lucha y se ve más gratuita que no sé qué también. Claro. por ahí va a la menos importancia. O sea, al final es como que todo el mundo de alguna forma tenés que sentir como aprecio para algún tag y es como todos quieren a The Ray of Squad. Es como lo más tag que hay en ese combate. Puta, yo creo que y quiero, me van a odiar, pero yo quiero que ganen Lana y Naomi, güey. Porque quiero que se cierre la historia culiada de Lana, pues, güey. Armaron la güey meses y quedó ahí. Mira, que pierdan la güey el lunes. Que pierdan la güey el tiro, pero puta, me gustaría ver a Lana cubriendo a Naya, a ver, a todo el internet súper furioso, indignado, a los fans de W diciendo que W es mejor, a Rusen posteando puros memes, güey, que lo pierdan después. Más encima, Naomi es como Miss Western Mania, siempre tiene una participación relevante, así que no es raro tampoco. Pero a la pobre siempre la tiran rellenando, acá está en un tag culiado random, cuando tenía el título, se dieron cuenta que no tenía ni una retadora y la tiraron en una hueá como de seis minas, no fueron capaces de armarlo a una lucha. Bueno, pero coincido con lo que dices tú, probablemente sea para ya cerrar de ese arco, porque en el Rumble como que quedó quedó ahí y esto es como para reforzar para que tengan una compañera. Así que, bueno, esa lucha probablemente sea, lamentablemente, la de relleno porque las parejas son como meas bonos, podrían haberle dado al tiro a la... Esto, como dicen, esta lucha podría haber estado en un rolo, pero bueno, había que hacer dos noches. Voy a ser majadero, no me va a esforzar en comentar César o Concepoli porque no. A no ser que alguien quiera comentar algo al respecto. A ver, yo creo que va a ser buena, yo creo que va a ser entera buena, pero el build-up no me lo sé, porque soy un idiota que ve Raw y no SmackDown, ¿cachai? Y eso que SmackDown es mejor según todo. Entonces, no sé cuál es mi problema, ¿cachai? Pero ojalá que haya sido algo entretenido y que sea interesante y que sea el empuje que César necesita para ser campeón, pero campeón mundial. No, no es el continente, no, mundial. Lo bueno de esa lucha es que no hay una estimulación, así que bueno, va a haber lucha, que eso es lo que importa. Ah, sí, sí. Uda, claro, capaz que ese Rollins saca alguna silla, más que una, ¿cachai? Pero por lo menos va a haber harto movimiento interesante y bueno, ojalá que se acuerden un poco de cuando luchaban antes de la WWE. Y que nadie pierda un ojo, güey, por favor. Claro. Nadie pierda un ojo. De más, César o le saca una lucha buena a Rollins, güey. Sí, sí, puede pasar. Ya. Sin duda. Sigamos. El... Strowman vs. Shane McMahon. Eso... Esa es una lucha más de WrestleMania, nomás, es como... Esa lucha, el build-up como el pico que he tenido, güey. Horrible. Perdón mi francés, pero, güey, ha sido muy tonto. Me gusta que la historia, como dice Pepe, es súper huevona, la historia estaba, ¿saben qué? Shane encuentra tonto a Strowman. Y eso es todo. El problema es que es en jaula, güey. O sea, hay que... Habría que apostar de qué forma Shane se va a matar, porque ese es finalmente el objetivo de que sea en jaula. Claro. Lo veo otro. Que la jaula igual lo limita, siento yo. Yo esperaba una hueá como... No sé, como las caídas cuentan en cualquier parte, como para que lo hiciera pico y lo botaran en la escenografía. Igual por eso no me tinca, porque en jaula hubiese sido una false town anywhere, como dice Momo, hubiesen tenido más cosas para trabajar a sus alrededores, pero van a estar encerrados. Lo peor, lo peor de todo es que... Adivina por qué dijeron que va a ser una jaula cero. Para que nadie pueda intervenir. Y todo el mundo sabe que igual intervienen 20 hueones en cada una de esas luchas, hueón. Qué hueón de escalar la jaula. No es que esté electrificada la hueá. ¿Y quién podría intervenir acá? ¿Qué más podría parecer así de la nada? Estaba cachando que Elias y este hueón republicano que se metió al capitón son los que acompañan a Shane. Ah, ya. Oh, no me tinca nada esta cuestión. Lo único que quiero ver es cuando Shane se suba al tope de la jaula y se tire para hacerle un codazo a Strowman y ahí gane. Porque probablemente pase algo así. Un amigo apostaba que que iban a hacer un spot terrible, hueón. Que Shane bote a Strowman para adentro y pase para abajo del ring. Esa es la apuesta de un amigo. Como si era un hoyo. Sí, no la encuentro tan pitida que te diga, hueón. Como que las luchas de Shane se suelen dar esas estupideces. Bueno, ya pasó con una jaula de Strowman y Kevin Owens que ganó Kevin Owens pero porque Strowman lo tiró para abajo, hueón. ¿Se acuerdan de esa hueá? Ah, porque lo mató hacia afuera. Sí, pues lo tiró a la mesa, a la mesa de transmisiones. Lo tiró desde la cima de la reja para abajo y ganó Kevin Owens pero lo hizo por neta. Puede que ese también sea el final total, ya hicieron el refrito de Shane tirándose de la celda dos veces. Pueden hacer la misma hueá dos veces acá. Pero esa lucha no me importa. Sigamos con una que debería, no sé si robarse la noche como uno podría esperar, pero así tiene un punto Momo representando al Mati que es la pelea de Bad Bunny con Damien Priest contra el Missy Morrison. Debería por lo menos captar la atención de mucha gente para bien o para mal pero van a estar todos pendientes de esta lucha así que de esas que traen traen público. Toda la fe. Pero de verdad no le tenés fe, Héctor, yo siento que las luchas de famosos ya hay excepciones pero el 90% son reentretes, güey. O sea, sale algo siempre ahí. Yo la verdad viendo las relevancias como desde el punto de vista de la lucha no, pero en lo que se refiere a espectáculo debería ser súper entretenida. Aparte, tenías al otro lado al Missy y a Morrison que van a hacer que esta cuestión funcione sí o sí. Entonces, divertida va a ser y entre todos ya deben entenderse más o menos cómo va a ser la pelea y ahí solo basta que Bad Bunny que ya lo demostró que va a todas, va a perrar y lo que le corresponde hacer lo va a hacer y la pasaremos bien. ¿Sabes qué? ¿Se van a sacar así buenas movidas y estoy segurísimo es Damian Priest con Morrison, loco? Van a hacer cosas bien entretenidas y es como, putas, demasiado obvio, lo siento yo. Pero claro, como todo el mundo está como volcado en Bad Bunny, de hecho, bueno, la prensa así como una prensa barata, ¿cachai? No, fuera de la prensa deportiva, está como totalmente pendiente de todo lo que está haciendo Bad Bunny, de hecho, así como cooperativa, está hablando de que le hicieron cagar el auto a Bad Bunny, ¿cachai? Están vuelto loco. Hay un fenómeno llamativo, sí, porque a mi hermana le gusta Bad Bunny, a mi hermana le gusta Bad Bunny, a Fernanda, que ustedes me hueveaban, que el show pasado me llamaba Fernanda en el Zoom, y ella no tiene pico idea de que Bad Bunny va a luchar este sábado, y le gusta Bad Bunny, pero no tenía pico idea, y yo le dije que Bad Bunny va a luchar, ¿qué? Sí, el sábado, no tenía idea, y ahí quedé así como, puta, entonces la publicidad no está muy buena, entonces está como con la duda de si está buena o no la publicidad. No están fan, de cartón, de cartón, lo voy a decir, vos sos de cartón, oe, vos sos de cartón, oe, o sea, porque Bad Bunny ha subido a su Instagram, lo acabo de buscar, weas de W, fico, Fernanda, por la chucha, de mí se la juega, que me ha subido, y ha subido, que aleta, no es como que subió una, ya es de cartón la Fernanda, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 7 fotos, creo que son videítos cortos, ¿cachai? no, si ya me quedo, claro, ya me quedo. ¿Desde Royal Rumble que el tipo está, está publicando fotos y stories y todo lo cual? Lo voy a escribir al story, Fernanda, no voy a escribir al story. Bueno, pero, Fernanda, sálvame, Fernanda, sálvame. En sí, como para resumir la idea, no es que, como digo, yo creo que la lucha, va a ser divertida, si dentro de todo, tenís tres buenos luchadores metidos ahí, cada uno a su estilo y tenías alguien que está comprometido con la pelea, así que la cuestión debería resultar. De hecho, esta tiene toda la pinta de ser la más espotera del show, Juan va a ser buena, si Bad Bunny le tiene cariño a esta cuestión. Yo creo que sí ha entrenado y sí se ha sacrificado por algo, se movió Orlando, como decía el empleado, ¿sabes? Y pucha, yo siento que va a dar la sorpresa esta lucha, esta lucha va a ser la sorpresa de la noche uno, Juan. Coincido con Pepe, yo de verdad creo que esta va a ser así la segunda, tercera mejor de este show. Pat McAfee, ahí quedaste. Claro. Que vuelva Pat McAfee. Mira, si es la mitad de buena de Lawrence Taylor contra Van Van Bielo, bueno, maravilloso. Ya, sigamos avanzando, porque lo que nos queda ahora son puras luchas titulares. El campeonato en pareja de Raw, como es más importante que el de SmackDown, tiene espacio en Western Manion, así que el New Day se enfrenta a la dupla más extraña, AJ Styles y el caballo el Homos, que van, la lucha es, no tiene ninguna estipulación particular, así que nos vamos a la lucha tradicional, pero, le tengo, no sé por qué siento que van a dar buena pelea, pero el New Day va a seguir con el título, no sé si llega a cambiar la cuestión. no sé qué opinan ustedes. Aguante Homos, aguante Homos. Yo creo que va a cambiar el título, para darle a AJ nomás el Grand Slam, solo para eso. Sí, de todas maneras. Y además es cierto que Homos y Falta Super Over, mira, yo la vez que vi Raw, la semana pasada, esta semana no lo vi, Homos es es comedia yo creo que va a servir mucho como comedia, sí. Homos tiene demasiado buen micrófono, la cara culiada que tiene, es muy chistosa, ¿cachai? Yo le tengo cualquier festa también, güey. Sí, Homos es muy chistoso, es como el Gran Cali, pero en Technicolor, ¿cachai? Entonces, güey, de verdad que le tengo muchas feas, Homos. Sí, es nigeriano, ¿ah, nigeriano? Sí. Pinta perfecto con Apolo Cruz, ahora que está como en esa volada del dios micrón. ni la niña, capaz que después lo termine uniendo, güey, ni a dar un stab, ¿cachai? No, es horrible. Yo pensé que era Somalí. Guardémoslo de Apolo porque más encima tiene una estipulación rara su pelea, así que, guardémosle ahí el Apolo para Noche 2. Esto me acaba de asaltar una duda, güey, yo creo que, bueno, salvo los Dudleys, es raro que hayan tags de afroamericanos con blanco en WWE, güey. Los Dudleys, es como lo único que se me viene. Yo siento que en WWE como que, puta, mentalidad de Vince, como que los negros, o se unen o se pelean entre ellos. Ah, pero el Nature of Domination cuando estaba con Owen Hart. Owen. También, sí, porque con Owen. Verdad, güey. Era rara esa güey, pero claro, en su momento tiene que haber sido bien rupturista, de hecho. Sí, no, sí fue rupturista, pero rupturista por el lado bueno, ¿cachai? Sí, sí, claro. Claro, esos son como los únicos dos ejemplos que se me ocurren, quizá este es el tercer, está casi como en la historia. Ah, no hay tantos casos, no es tan raro la güey, pero es poco frecuente, claro. Pero aguante el Homos campeón, ojalá que lo digan campeón. Pero Booker Tee Golders también, po, Booker Tee Golders. Lo bueno es que Homos está rodeado de puros luchadores buenos, güey, así que deberían ayudarlo a lucir bien en su debut. Este es su debut. ¿Cómo será el traje de Homos? ¿Cómo será? Que salga con la hueá negra, nomás. Con truza rosada, por favor, que salga con truza rosada. Podría ir a pelear igual que siempre, nomás. Sí, bueno, sería bacán. No, yo lo quiero ver con truza rosada, y qué güey. O se manda un traje y se saque la polera, güey. Capaz que le pongo en el traje el gigante González, güey. Como referencia. Pero negro, no blanco. Ya, pero... Otra, Pepe, güey. La mierda, Pero es un traje, güey. Es un traje carnícola el traje. Ya, pero los músculos no cambian de color, po, güey. Lo único bueno es que en New Day los dos son súper livianitos, así que, como se va a ver, súper bien en su rol de gigante, levantándolos, mandándolos lejos y cosas de ese estilo, que es lo que tiene que hacer. Sí. Así que, aquí, yo creo que hay... también toda la fe de esa lucha. En realidad está buena la noche uno. Sí, si la noche dos tiene hueas, es como que... No, la noche uno está buena, güey. Vamos, tenemos... ¿Cuál de los dos campeonatos hablamos primero? ¿El de mujeres o el...? Puta, yo creo que el de mujeres va a ser el evento estelar, así que deberíamos partir por el otro. Bobby Latchley se enfrenta a Drew McIntyre en una situación donde el hot business está como medio disuelto, no pueden intervenir, así que se supone que va a ser una lucha uno contra uno. Claro. Y que va a estar MVP ahí dando huevo. Va a ser buena. Buenísima. Si vieron la de Bobby con Drew en TNA, 2016, creo que fue. Buenísima, muy buena esa lucha y ahí le pusieron todo el mango. De aquí si le ponen todo el mango de nuevo, uff, yo creo que va a ser una muy buena lucha. La de Backlatch también fue súper buena, güey. Se han tenido buenas luchas. Y lo bueno es que en sí como en lucha titular en el último tiempo como aprovecharon de que Miss Canjeara pasó muy piola, como que se mantienen expectante cómo va a ser esta lucha porque la transición del título no pasó entre ellos dos. Claro, efectivamente. Eso fue un bonito detalle como para poder enfrentarlo. De hecho, pensaba que Macken estaría a recuperar el título después que se lo quitaran Miss, pero esto de Lashley está interesante. Ahora, ¿creen que ahora quede Lashley como el de transición para darle otro título al Drew? ¿O esta vez Drew sale, o sea, Lashley sale como campeón en su pelea? Es que el momento de Lashley estoy como súper con pensamientos muy dispares respecto a la lucha porque Lashley de verdad está, todo lo que está pasando alrededor de Lashley es a toda raja, ¿cachai? pero el favorito sigue siendo igual McIntyre. Entonces, ahí tenés que como, por un lado, claro, por la idea de, no sé, de seguir tirando para arriba a Lashley sería perfecto, pero McIntyre es la cadena de oro, de la monedita de oro. Además que le van a dar el título a McIntyre para que gane el título con público, para sacarse la espinita del año pasado. ¿Sabes que yo creo que gana Lashley? Es que, bueno, quién sabe, pero siento que no puede ganar tanto Face, está super Face las predicciones más probables. Pero AJ igual es como rudo, se supone, ¿no? Pero rudo chistoso. Sí, pero ese título no le importa a nadie, o sea, estoy pensando que gana Bianca, que probablemente gana Brian, esa es mi predicción, entonces me tinca que acá gana Lashley. Pero es que Russell Minion casi siempre es muy Face, es como raro que gana en los jugos. Podría ser, efectivamente. En Russell Minion 2000 ganó Triple H y quedó la cagada por lo mismo. Pero si hay una pelea donde no hay tanto daño si es que no gana el Face, es esta. Claro, eso me pasa, de las tres esta es la que más puede ganar el rudo. Porque la historia de McIntyre de su recorrido y todo, esa historia fue el año pasado, si ya ahora es como, es querido porque es él. Pero esa historia que es bonita que nos entregaron el año pasado, en esta ocasión es para Bianca, entonces como que da lo mismo si es que gana o pierde el rudo, lo van a querer igual. Este es como momento, así momento Western Mania. Con Asuka y Rhea también pasa lo mismo. Pero esa es la noche 2, Asuka? La noche 2, sí. Así que, bueno, no sé, si tiene algo más que comentar respecto al Ashley con Drew o pasamos al main event. Buena lucha, nomás. Va a ser buena, es lo bonito y lo importante. Y ahora pasamos a la última pelea de la noche 1, donde la ganadora del Royal Rumble, Bianca Belair, se enfrenta a Sacha Banks, la campeona femenina de SmackDown. Que hasta la fecha tengo la sensación, porque como no veo los programas, pero me da la impresión de que Sacha todavía no hace el turn, esto es como lucha de chorizas, pero las dos siguen siendo feis, ¿o no? Parece que todavía son amiguis o no. O sea, se pelearon en la lucha en parejas que tuvieron en Fastlane, pero igual fue como Pero no fue una traición. Claro, no fue traición. Entonces, como que siento que es como lucha de a ver quién es la más chora. A ver, dale no. No, eso, era lo que tenía, porque siento que gana Bianca por el tema de la historia y todo, y Sacha le va a regalar una buena pelea para que se colone campeona. Pero siento que la rivalidad va por otro lado, no como el de Hill vs Face, así como de humillada ni nada, sino que es como de tu a tu. Este es de las pocas veces que doble... Bueno, igual este show en general tiene buenas historias, bueno, o al menos también armas. Yo siento que acá es de las pocas veces que le han dado un empuje y bien orgánico a alguien que la gente quiere, en el caso de Bianca. El de Kofi fue muy forzado, siento yo, Juan, yo siento que esta hueá se sintió como más natural. Puta, la lucha debería ser buena y yo creo que debería ganar Bianca y yo creo que a ojos de todos en realidad Bianca en la face aquí, más allá de la historia. Probablemente Sacha sea bien ruda en la lucha, me tinca. No me llama esa lucha, siendo súper honesto, no estoy ni ahí, bueno. No sé, bueno. Siento que la voy a ver, pero no sé si es que hay algo mejor en la tele, le voy a prestar quizás un poco más de atención a eso. No sé, no me llama la atención, no sé por qué, pero tengo que ser súper honesto. Puta, yo creo que la lucha de la noche está entre esta y la de Drew. La de Drew me da miedo por la hueá del hard business, supongo que la pueden caer, pero como lucha, lucha, yo creo que esta va a ser la mejor. Oh, había olvidado a Baroc Corbin, ¿verdad? Sí, Pepe nos contó con lujo y detalle esa situación. Sí, pero esa situación ya se aclaró en el Raw de este lunes. Ya lucharon y ganó Drew. Así que esa hueá fue situación de dos shows nomás. Fue lucha chilena esa hueá. Así de pena. Igual puede ser, po. Sí, pues se duró lo que duró nomás, pues si Baron quería quitarle la oportunidad a Drew nomás, pues ganó Yo creo que igual puede salir, weón. No creo, porque Baron va a luchar en André el gigante, weón. Ya, pero no es que le... No, y la de André que va para SmackDown. Si cae de cabeza, si cae de cabeza, weón, y no puede salir. A nadie le importe esa hueá, chavo. Ya, pero puede que caiga de cuello así abajo y no puede salir. Quizás para armarle un retador a Drew para después nomás. Puede ser. O sea, yo creo honestamente que no va a salir porque ya lo de Baron ya terminó. No puedo creer que no le tengáis fe a Sacha con Bianca, weón. Qué chucha, pepe, weón. Sacha da luchas ni siquiera es mi favorita ni nada, pero no sé, Sacha da luchas buenas contra todas las rivales, weón. Es material seguro y más encima tenía a alguien súper atlético al otro lado. Eso, Bianca es la única mina como de ese estilo en W junto con por ahí, no sé, la Catanzaro, la Naomi un poquito, pero Bianca es como la gaya como de estilo más ágil, más de velocidad. No, si no es que no le tenga fe, es que no le interesa. Es distinto. Escuchar el podcast de Jim Cornette te empezó a afectar, weón. Qué mierda, weón. Es un buen podcast, es muy chistoso. Se viene Pepe Cornetta. Pepe Cornetta, claro, mi nueva persona. Se viene Pepe Cornetta. Una raqueta de una raqueta de Paddington. Pero puta, mira, yo sé que va a ser buena, quizás no estoy, no me llama la atención porque no he seguido la historia de las dos, ¿cachai? Pero va a ser buena, van a pegarse combos, alguien va a ganar. Y qué bueno, voy a ir por ella. Ojalá sea el main event, pero están dando una buena película de terror, lo siento, voy a ver la película de terror. Soy honesto. Bueno, vamos a ver tus opiniones para el podcast post-Western Mania que le alcanzara. ¿No? Sí. Ya. Listo, eso es lo que está como pactado hasta el momento, no sé si en SmackDown vaya a haber algún cambio, pero eso es lo que hay por ahora en la noche uno. Así que vamos a pasar a la noche dos, que viendo aquí la cartelera siento, ahí pueden decirme si lo ven así o no, pero que la noche uno está enfocada, bueno, tiene sus matices, pero está más enfocada en la lucha en sí y la noche dos como que le veo un poquito más de tema de puro show, así como luchas propiamente de Western Mania en ese sentido. Como que la noche uno es algo que podría haber en cualquier pay per view, pero la segunda noche tiene cuestiones tan raras que son dignas de Western Mania. Y me explayo para que se entiendan. Por un lado tenemos la lucha por el campeonato intercontinental donde Biggie y Apolo Cruz se van a enfrentar en una lucha estilo Wakanda Forever que le llamaron Nigerian Dream Fight que me puse a leer aquí y es una lucha es una street fight nomás, pero le pusieron que se van a regir un nombre bonito con tambores. Sí, con tambores y nigerianos para que hagan Wakanda Forever y toda la wea. Para que digan oh, la wea exótica. Claro. Exacto. Pero tendrá algún no sé, pues me acuerdo cuando JBL peleaba con Finlay la Irish no sé cuánto. La Belfast Brawl. Claro, tenían armas weas alusivas qué sé yo. Si Apolo no entra con un traje tribal a pelear me va a sentir muy decepcionado. Con un taparrabos. Tendría que ser una pelea así como la de Black Panther como el Killmongar contra contra Es muy probable que sea eso. Igual sería peor. Y fuego y tambores y toda la locura y lanzas también. Puede que hasta sea cinematográfica ahora que lo piensan. Es que justo ahí va el enganche con la otra pelea. Porque también van a pelear el Ray Wyatt con Randy Orton. Entonces no creo que tengamos dos cinematográficas. No, pero yo creo que esa va a ser una lucha. ¿Tú crees? ¿Cuál? ¿La de Orton? Le apuesto lo que quieran a que esa es una lucha. No, no sé. Es que es que el fin va a ser una lucha. Va a ser una lucha. Le apuesto lo que quieran con un ganador. Va a ser una lucha. cortita. No, sí, esta va a ser una lucha. Va a ser una película de terror, pero una lucha. ¿Cachai? ¿Pero a qué te referís? ¿A que va a ser sin ningún efecto especial? Sin cortes, va a ser en vivo. Esta es mi teoría. Yo creo que va a haber como murallas de fuego o Alex, ese tipo de tonteras. Pero va a ser una lucha. Va a tener un corteo de tres, va a haber un ganador. Va a haber, ya veo, pero no ya veo así como Bray Wyatt haciendo una una elevada japonesa. No, va a ser una guaya así como Orton pegándole al fin no le pasa nada al fin. Orton usando el L3, el fin y chen en el fin, pero el buen se le dan. Como la Helen Acell. Así la veo. La Helen Acell con Rolly. Así de mala, guay. Pero va a ser una lucha. Pero una lucha en vivo. Va a ser una lucha en vivo. Va a ser como la Helen Acell con Rolly. Entiendo, entiendo. Pero va a tener uno que otro efecto especial, su muralla de fuego, ese tipo de tonteras. ¿Cachai? Pero va a ser una lucha con un final. Esa guaya no va a ser cinematográfica, lo firmo. Apostemos, guay. Voy a guardar este audio para ponerlo en el próximo podcast a él. Las predicciones de Pepe. Y de hecho, en el próximo podcast, partir el podcast con este audio. Oye, eso está bueno. Me parece buena idea. O sea, a menos que Pepe tenga razón, po. Lo entretenido es poner esta weá si no pasa. Se equivoca, po. Claro. Estoy seguro. Estoy seguro. Con la música que en el plano cinematográfico yo voy a decir puta la weá, porque sé lo que se me viene. Pero la música era de la mosca española. Claro. Es para el play. Ya. Listo. Ya ahí pasamos con dos peleas. La otra, bueno, Kevin Owens versus Samy Zane, parte 4.500, que sigan hasta las 5.000. Tiene un pequeño sabor de que Samy Zane va a estar acompañado de por Logan, Logan Paul. No tengo idea quién es, debe ser alguien que los gringos conocen. Así que es irrelevante para nosotros, probablemente para los gringos va a ser como, ah, mira a Logan Paul. Para variar el matiz había, Juan. Es como un Juan de TikTok. O sea, estuve leyendo de un compadre que hizo un youtuber, ¿no? Algo así. En Vine. No sé si recuerdan Vine antes de que... Oh, sí. Ya. Fició famoso en Vine. Después de eso tuvo una, no sé, deslucida carrera actoral. Me imagino que lo invitaban porque era él. Y eso es todo. No tiene muchas cosas. Estuve viendo aquí. Tiene participaciones en series de televisión. Ha hecho un par de cortometrajes, pero... Es como una celebridad. Celebridad, a secas. Ya, esa va a ser la cinematográfica tanto. Pero ya, qué hueá, sí. Respirmania por Christopher Nolan. Si fuera Snyder, tendríamos que ver cómo nos ocurre en blanco y negro la hueá. Dos horas y media de película y una lucha, sí, para el público. Ya, pero pucha, por último, Kevin Owens con Sammy Zayn uno sabe que van a hacer cosas buenas, la pelea va a ser entretenida. ¿Sabís qué? A mí me pasa algo con esta lucha, porque me gusta la rivalidad de Zayn con Owens y esta es la que menos me prende de ellos, weón. Solo por el hecho que esté secuencia de su madre de Logan Paul o como se llame. Ni sabemos quién es, weón, y lo estamos haciendo pico. ¿Sabés qué? Me tinta porque como el otro día apareció en The Forest Backdown y como que el tipo como que también como que mira terrible en menos a Sammy Zayn, ¿sabés? Bueno, porque el papel también de Sammy Zayn como de Conspirano. Claro, entonces como que me tinta que va a hacer algo y va a terminar levantando de la mano a Kevin Owens y aparte me tinta que la lucha tampoco va a ser tan extensa. Claro. Como que no, ni un brillo la wea. Le tengo poquísima cara, wea. Se viene el stoner a Logan Paul. Debo decir que acá estoy con con el Nico, bueno, ojalá me equivoque, pero tampoco le tengo festa, wea, es que va a ser corta. Esta la veo como cuatro minutos. Va a ser corta, también veo lo mismo. Cuatro minutos, máximo. ¿Cómo se armó la pelea entre ellos dos? Aún no sabe que esto viene de años, pero siempre tiene que haber algo que gatille en revivir la rivalidad. Juan, lo único que he visto es un video en que es muy bueno, en que Sammy va a pegarle la patada a Owens que estaba comentando. ¿Ya? Y un segundo antes como que se va a pegar en la pierna para que la wea suene y se arrepiente y mueve la mano así como para abajo. Es una reacción así de milésima de segundo. No, conchetumadre, está prohibido. Se arrepiente. Dijo, Vince, me va a retar. Claro. Eso es todo bien. Claro, porque en la mente de Vince McMahon pegarte en el muslo para que suene la patada, no, lo hace ver falso, pero un monstruo gigante que queman y revive y tiene poderes infernales, no, eso es súper normal. Bueno, creo que se supone que Sammy estaba buscando un poco más que Owens como que le bancara toda esa locura conspiranoica y como que Owens le decía weón para el show, corta tu bebé o y como toda esa wea y después como que Sammy como que dice ah, soy maricón, ¿cachai? Ah, No queréis mi amigo y la wea no me apañáis, toma. y esto. Ya, ya tiene sentido por lo menos. ¿Cachai? Ya. Pero sí, pasemos a a otra wea mejor. Ya, tenemos esa lucha. Bueno, el campeonato en pareja de Nia Jax con Chayna Basler se va a a defender con las ganadoras de la lucha rellena de la noche anterior. Así que eso ya lo... ¿Y esta es la lucha rellena de esta noche? Bogotá, no sé qué tan rellena, depende de quién gane. Yo, como decía Momo también, si es que gana Lana con Naomi, no va a ser tan relleno porque por último tiene harto trasfondo la cuestión. Que ese trasfondo importe es otra cosa, pero tiene trasfondo. Claro. Puta W no ha sido capaz de darle una lucha importante a Nia con Chayna Wan. Pelearon una vez en NXT, dieron una lucha pero es que cien mil veces mejor que todas o casi todas las que han tenido en el main roster, ¿no? Que derivó así como en el canon en que el título se separó en dos y se creó un título en NXT. Exactamente. Hoy ha resultado raro. Bueno. De hecho, esa lucha estaba cantada acá por la revancha. O la revancha o la lucha misma, la inicial. No hubiera sido nada raro ver a las finalistas del Dosti femenino pelear aquí. Claro. Ah, pero cantadísimo por estos problemas que les gusta hacer todo rápido. Bueno. Yo igual creo que va a ser un relleno. Ojalá me equivoque porque me gusta en caleta este tag pero también creo que a nadie le importa en doble esta lucha. Tengo una duda irrelevante así que si me la pueden responder rápido va a pasar. ¿Por qué Regina le está con ella? ¿No era como el ballet de Carmela? Ah, aquí entro yo el weón que verró. ¿Ya? ¿Qué pasó? El weón que verró. El weón que verró. Este es mi segment. El weón que verró. Se supone que Reginal era como el barzomier ¿Cómo se dice la wea? Sommelier de esa wea. Era el sommelier de Carmela. Este Reginal. Y lo echaron cagando porque Sommelier no hay que ver. Sommelier son los weones que hacen té. No, Sommelier son los los catadores de vino. No, no, este weón que le lleva el vino el mozo. Ya, el mozo. Pero fino, pero ¿por qué está con ella? Pero para allá voy, para allá voy. Uy, qué impaciente. Mira, resulta que este weón era como el mozo de Carmela. Carmela lo echó porque este loco se enamoró de Sasha Banks y Sasha Banks le hizo la manza a él y Nadia Jax lo vio como llorando en un rincón y le dijo va, y este culiao está todo bueno ven para acá y eso fue. Lo tomó porque lo vio solo nomás. Pero Carmela me pusiste atención. Ya, me pusiste la atención. Ya, bueno, gracias por la información. Así que ya van a defender el título. Ya, después de eso tenemos a Valridor con Chemos que pelean por el de Estados Unidos que esto debería ser una cuestión que debe ser buena esta lucha. Porque Chemos es súper bruto y ridículo. Y el otro es volado. Sí. No. Esta es como lucha de kick-off igual. Pero no hay chico. Sí. El domingo tampoco. Pero por los nombres... No, igual es llamativa a cagar. Claro. Pero no sé. Esta es la típica lucha que nadie pesca y que vamos a decir en Twitter en los foros de Facebook que fue la mejor del show y que por favor vean. Sí, mira, en mi momento el weón que me robó así por segunda vez consecutiva el sommelier es el que claro ya, quiero hacer un alcance espérate, quiero hacer un alcance el sommelier es el que está encargado de los licores cachai los restaurantes que por ejemplo es el weón que le dice cuando tú vayas a comer y le decís al tipo le preguntáis por el mejor vino de la casa Ya, pues esa weá hacía a Reginal po weón Reginal llegaba con Reginal llegaba con vinos Reginal la pega de Reginal era llegar con vinos y decía mira, este es Santa Elena tres tiritones toda esa weá cachai entonces si era un sommelier po No, pero era hermoso más que nada era hermoso porque le llevaban la champaña nomás Ah, ya era como pero se la elegía eso no lo hace un sommelier Pero el sommelier es como un experto como el que sabe que el vino Ah, este culiao no debe tener ni cuarto medio así que no El loco era hermoso nomás Ya, sí Claro Como el que te dice este vino dejaron las uvas al sol tanto raro Un sommelier un sommelier es un crítico al final sabe de vino y sabe de copete y todo Del maridad Ya, entonces no, no, sommelier no creo que es feo no tiene pinta No, si es hermoso no va Con esos denlo que no lo vas a trabajar Existe el sommelier de té pero se llama así porque el sommelier es de vino como bien dice el rico ¿Cómo se llama el sommelier de té? Así sommelier de té Oh, pero que feo el nombre Telier claro Telier Telier Me encanta Ya, dale Pepe Ya, pero aquí estábamos Yo oí a hablar de Seamus Ah, verdad Seamus Me quería explicar Seamus Ruido Seamus es lejos el weón que da las mejores luchas en Raw Lunes tras lunes se saca la mierda el culeado Eso es verdad Así que a esta lucha le tengo demasiado fe Va a ser la mejor Va a estar entretenida por lo menos Está claro Sí Espero que la gente Sí Y ahora que lo escucharon todos ustedes en el podcast no se hagan los que no esperaban que esta lucha fuera buena Lo estamos diciendo ahora Así que Oh Hay sommelier de chocolate weón Uy, que pega más buena Hay sommelier de todo Hay sommelier de lucha libre Que te recomiendo ¿Qué mierda tengo que estudiar para ser sommelier de chocolate weón? Lo que haya estudiado Regina Voy a preguntarle por Twitter Voy a preguntarle Nosotros tenemos sommelier de lucha que cuando queremos ver lucha de algún lado nos recomienda las mejores Ah, sí para que vean así que nosotros seríamos como unos sommeliers de lucha no soy digno señor yo soy el que el que vi el vino no me va para recomendar soy el que dice el viejo bueno Dory claro Dory el viejo curado nosotros seríamos como los sommeliers ¿no? el garganta lata ese mismo ya sigamos entonces recuerden Riddle Chain atentos con atentos con esa lucha y oh nos quedan dos nomás ha estado bueno entre comillas rápida yo creo que va a ser alrededor el podcast igual ya vamos a la lucha que nadie esperaba pero que yo creo que va a ser buenísima que es la de Asuka con Ria Ridley por el título femenino y puta que le tengo fe le tengo mucha fe sobre todo considerando que el tema de Ria va a ser cantado en vivo lo que significa que Asuka también va a tener una presentación buena entonces desde las presentaciones van a estar bacanes la pelea va a ser buena y en realidad me da lo mismo el resultado porque voy a disfrutar la pelea igual tiene sentido que Ria sea porque fue la segunda en el Royal entonces igual bacán bacán que igual ser como el runner-up del Royal Pepe la gente se ha quejado todo el rato que la wea es random y visto una razón mejor que W en su cara imbéciles a los que creen que que no corresponde corresponde nunca se gana el Royal Rumble se parece poco ñoño weón en realidad bien me da razones para mirar a la gente ahora si toda la razón puta yo creo que esta le pelea a Seamus con Reed la mejor de esta noche si le falta la Melo acá que ama a Rhea que le diga toda una serie de piropos en nombre de Miss Melo voy a decir que a Rhea Ripley le chuparía el cuerpo eso diría eso diría la Melo eso diría la Melo muy bien para que pase piola te estoy salvando Héctor gracias gracias no pero es verdad estaba representando Héctor está bueno a pasar piola te lo digo al tiro no pero desde mi punto de vista lo único que me preocupa de esta pelea es que como Aska está convaleciente de de esa lesión que tuvo hace unos meses no sé no sé si vaya a estar bélica o sea es Aska probablemente si esté bélica pero es como el único punto que me preocupa de la pelea le va a costar la lucha a esa hueá yo creo el tema de la construcción y todo eso ahora lo otro podría hacer que sea el motivo para que Rhea termine ganando el título y se vaya a descansar yo creo que para allá va la mano por ahí va entonces así se puede hacer cagar y Aska Aska ha carreado esa división por años así que si iba a descansar puta más que merecía sí merece totalmente así que por lo menos la pelea va a ser buena y tal vez también puede ser que gane Rhea porque ya dos años perdiendo en nuestra Armenia y te la están vendiendo como alguien brutal le perdería todo el empuje así que claro como que por todos las parecieras que pueda ganar Rhea sí yo creo que va a ganar ella no cae duda y estaría bueno así que no no ningún problema que Aska vaya un ratito claro yo creo que nadie se va a molestar por el triunfo que sea claro por un lado sería puta joya que Rhea gane y así Asuka pueda hacer un descanso más que merecido pero que Asuka siga siendo campeona igual es bacán porque yo creo que nadie lo hace mejor que ella claro el tema que pensaríamos claro pero llegaríamos al mismo problema que hubo en NXT así como ¿quién más puede llegar a retornar? ah claro a lo más cuando vuelva Charlotte ¿qué fue lo que le pasó con COVID? ¿otra cosa? no me acuerdo no no se supone que le dijeron que estaba embarazada y era mentira por eso la sacaron ah ya eso dijo Andrade por lo menos sí sí es verdad bueno hay razones para pensar eso para representar al Mati el sueño del Mati es que si Iochiray pierde que es una alta posibilidad acá gane Asuka y se dé su lucha soñada de Iochiray con Asuka en el roster principal brígido es el sueño del Mati yo creo que yo yo creo que el Mati no es lo mismo que ser un Rob pero la hueca que pase claro yo creo que en WWE esa hueca no le importa a nadie sinceramente o sea me refiero a los guionistas sí no no lo ven como una lucha que tiene de plata claro o sea yo apostaría que era lo que le iba a preguntar ya como al final de esto pero apostaría que Ivo debuta en el Rob que viene después de Russell Mene yo creo que va a volver Becky Lynch yo creo que va a volver Becky Lynch el lunes según lo que dijo la Melo es difícil no yo creo que todavía por el postnatal por el postnatal ¿cuánto el postnatal allá? no sé pero no debe tener ni un año la hija no creo y dado el contexto veo muy difícil que alguien quiera volver no creo es que es distinto volver a una amiga normal que volver a a que te hagan body slam y se me olvidó que estamos en pandemia más encima entonces no de verdad que creo que Becky tiene para harto rato ¿el próximo año? sí yo creo yo creo cuando ya esté mucho más normalizado esto hasta como sorpresa para un rumble casi así lo veo no sería sería muy para cagar con COVID con toda la guay que está pasando que vuelva siendo mamá está amamantando no el manso cagazo no lo veo posible por eso me apuestan más por yo que debuten en Raw por supuesto en Mania oye eso alguien tiene así como en su cabecita loca alguna aparición alguien que que entra a cagar toda la onda algo ¿en WrestleMania o después? no por ejemplo bueno ya no se da mucho en WrestleMania pero por ejemplo Raw al toque alguien igual en WrestleMania Hogan va a ser el host uy bueno no hablamos de eso así que tampoco vale tampoco vale la pena hablarlo pero puede ser que entre a jugar ahí con Titus yo creo que puede ser que entre la NWO así como para ser un segmento culiado en una lucha un solabado de imágenes que le están haciendo al viejo todos los años le cago hermano le cago que juegan salve a no se por buena a Biggie a Biggie pero ¿cachai que esta guaya es como es como un ritual de la W todos los años hay que hacer algo con Hogan si no como que se como que derrumbáis toda la estructura po weón está dura casi es que a los gringos le encanta weón es inevitable además Titus se nota que no está a favor porque la otra vez mostraron que le dio like a un tweet que estaba en contra de Hulk Hogan en Roselmeña oye igual va a estar más incómodo el pobre Titus hay que ver a Titus porque se manda unos buenos momentos el año pasado después de la lucha del film verdad que puso esa cara así como que acabo de ver así que va a estar divertido por último va a poner cara rara o algo total está medio protegido el Titus así que puede hacer lo que se le antoje se supone que Vince lo quiere caleta el weón si po si así que a pesar que lo suspendió 30 días porque ¿se acuerdan de esa weón? cuando le agarró como la mano cuando se retiró Daniel Bryan y Vince lo empujó y lo iba a echar cuenta la historia no la cacho mira si mal no me acuerdo fue cuando Daniel Bryan se retiró dio su discurso de expediente y se letó el roster aplaudirlo iba saliendo Vince y Stephanie entre toda la fila y Vince iba a pasar primero que Stephanie y Titus le agarró el brazo a Vince así como diciéndole las damas primero y Vince como que le hizo un quita así y le pegó un empujón y ahí se acabó la transmisión y eso salió al aire podéis buscarlo debe estar en YouTube y todos lo recuerdo pobre Titus la historia es por eso pero hermano la historia es por eso yo sabía que tenía como claro que onda como que que Titus así como que le agarró el brazo así como diciéndole buena perra así bueno grande Vince no cachaba esa así como las damas primero para que pase primero Stephanie y después qué grande Titus por la concha su madre Vince no le pareció bien y fue como qué hueá con chatumar y le sacó la mano así y lo empujó y ahí sacó la cara que pone Vince la cara que pone Vince es palpico hueón esa cara culia que pone Vince así como de real enojado es como hueón es para cagarse igual un poco con todo el rostro ahí mirando pasó esa hueá y al aire pobre Titus hueón y a Titus no es una buena persona hueón lo iban a echar Vince lo quería echar pero los asesores le dijeron no hueón este es el negro que no hace caridad hueón así fue así que le dieron un mes de suspensión nomás si es verdad hueón así es ya no, no, iba a decir que ojalá no hagan nada incómodo con Titus y Jogan pero es que es muy obvio que Jogan lo pusieron con Titus para limpiar su imagen es demasiado descarado entonces algo van a hacer y lo van a hacer mal estoy seguro pobre Titus la hueá que tiene el momento resumenio claro vamos ahora así al main event aquí los quiero escuchar ya que tenemos una triple amenaza entre Roman Reigns que no solamente va a estar con Paul Heyman sino que está anunciado uno de los usos aquí en Wikipedia dice que es el J así que yo le creo a Wikipedia y se van a enfrentar a este el ganador del Rumble y Brian el campeón legítimo esta cuestión esta lucha grita esta lucha grita WrestleMania es la lucha más WrestleMania de todas las luchas en la cartelera y wow nadie se esperaba una lucha así o sea tú me decís en enero que va a ser WrestleMania de los y nadie te creía pero de ninguna manera va a ser la más lucha esta esta es la lucha que le voy a poner toda mi atención voy a apagar la tele voy a apagar la lucha porque la vais a ver en el computador supongo porque apagáis la tele apagáis la tele es como oh weón pero es como oh weón yo les dije yo les dije que veo películas en las luchas que no me gustan y oye que tengo la tele prendía o weón pongan atención o que me río en este podcast oye este podcast está muy bueno oye pero oye pero igual ya no creen que pueda pasar algo charcha por ejemplo en esa lucha es que sabéis que de verdad veo a Edge y no puedo no sentirme nervioso weón pienso que en cualquier momento caga ¿que se lesiona? claro ¿por qué no? ¿por qué no? puta espero que no igual en el Royal Rumble se pegó una lucha larguísima y hizo harto en el Royal no es como que estuviera tirado así que y puta Brian y Reigns igual son luchadores seguro Reigns le salvó la vida a Taker un par de veces cuando en su supuesta lucha de retiro ya hace mucho tiempo así que cuidar a Edge se me imagina que es más fácil Woody Brian es un hueón súper seguro en verdad en todo sentido así que espero que es tiro rudo sí no sé si cacharon eso sí que ya amenazó los dos culeos que les va a hacer un concierto puta sabéis que esta lucha yo no le tenía tanta fe pero el tipo de over the top me convenció que la hueá va a ser buena en verdad las triple amenazas importantes que han habido en Wrestlemania siempre son buenas no tendría por qué no hacerlo aparte que Reigns está luchando en su mejor momento y Brian es Brian debería ser buena y yo creo que va a ser caótica creo que Edge va a sacar silla que capaz que no sé intervenga no se me ocurre quién cachai pero capaz que pasa alguna hueá rara me tinca que va a ser así como la lucha más espectáculo como que van a pasar miles de hueá igual igual creo que que Daniel Brian va a ser como el triple de la pega que tiene que hacer dentro de la lucha yo creo que va a ser el no sé como el el hueón que va a recibir todos los finisher todos los golpes brígidos pero bueno igual Daniel Brian está como consciente más o menos de su papel actualmente en la W que es como ese aparte yo creo que Brian gana oh hueón eso también es tema pero cachai es que la lucha por sí sola Roman contra Daniel Brian ya es buena más que lo he hecho muchas veces ya con esto es como hueón es como poner a Edge es como ya la guinda total así de la mansa torta yo creo que gana Edge eso sí tú crees que gana Edge yo creo que gana Edge todo el rato puta yo creo que Roman sigue sigue siendo campeón mira uno y espero y espero la verdad no me molesta ningún resultado o sea porque si gana Edge yo creo que va a ganarlo pero va a perderlo rápido sinceramente sería como un homenaje si gana Brian puta a nadie le puede molestar que gane Brian cualquier cosa y Reigns viene en su mejor momento así que no tiene nada es malo tampoco que siguiera su reina está bien arma la lucha cuando los tres hueones están muy over dentro y fuera del ring Héctor quien gana yo creo que retiene Roman mira yo creo que retiene no tengo mucha justificación pero creo que va con dos personas ahí a tenerlo en la esquina si no gana iría un Perkins y se supone que Roman no lo es así es pensamiento básico pero también como dicen ustedes Roman ya tiene el empuje y yo creo que necesita estar un rato más con el campeonato así que no creo que lo pierda en este momento opino lo mismo lo único que tengo en duda las luchas las triples amenazas de por sí son sin descalificación o no si por defecto por defecto entonces está pintado a no ser que pase algo muy raro que termine noqueando a todo el mundo no veo por donde Roman pueda perder a no ser que Jay Uso se mande una cagada a no ser que Brock Lesnar aparezca de la nada y después veamos una lucha con Paul Heyman amarrado no sé no veo muchas opciones creo que Roman retiene yo lo que estoy seguro es que las mesas de transmisión van a hacerse pero pico porque tenía a Roman y tenía a Daniel Bryan que son que ya se han mandado weas bacanes las mesas así que va a estar re buena weas si no si tiene todo para ser buena en OTTR creen que gana Brian para que termine con un face que es lo que ocurre en casi todos los restos en la lucha donde se van a usar las mesas en ningún otro show en ninguna otra lucha en ninguna otra noche van a reservar las mesas solo para este show de hecho no hay ninguna lucha que tire para la violencia bueno por ahí la de Apolo puede ser pero tampoco creo que sea así van a guardar van a guardar todos los spots violentos para esta lucha así como los muy violentos ya pero calmado igual tenía Wyatt con Orton que bueno ya ok una mierda pero está claro que siempre pasa dentro de esas luchas va a ser como la noche de las weas como más más caótica por así decirlo la noche show claro sin duda eso era lo que quería hacer como la diferencia entre las dos noches como que la noche uno si bien está está Bad Bunny y está Chayna ahí dando vueltas pero se siente como un evento de lucha y en la noche dos por alguna razón que nos puede explicar bien tiene esa sensación de que es más espectáculo por no sé razones si yo creo que lo hicieron a propósito de que la noche uno fuera más deportiva y la noche dos fuera más espectáculo la noche dos es más para el fan casual siento yo como que quizá por ahí va como está Edge está Orton está Logan Paul de hecho la de Bad Bunny debe haber estado en la noche dos si mi humilde claro yo creo que fue para dejarle algún gancho si saca ya Bad Bunny de la noche buena buena proyección para el gancho comercial a la noche uno te queda casi un show de NXT es que es súper como para los fans de la lucha de la noche uno así es verdad tenés que tener un momento resumen igual si Bad Bunny el gancho comercial todo el rato el gancho comercial de la noche uno ahora chicos para pero está bien porque lo equilibra bien pues weón sí está bien es una buena forma de armar dos noches y que se sientan distintas también que no no sea como hay está bien armada este año le hicieron bien este año está bueno el año pasado debo admitir que no me gustó porque encontré que fue el peor así peor que el 9 el 11 pero este año le tengo cualquier fe yo creo que el año pasado no tenía ni ganas de hacerlo no tener no tener no tener público que trae un resumen sin público es como weón el silencio incómodo weón la TLC del año pasado yo la encontré como la wea la de McIntyre con Lesnar era como el momento para explotar y se sintió tan extraño se sintió muy nada como que pasó no weón sí claro ocurrió es como si estuviera yendo highlights no y final de mierda weón con Brook así tirado en medio del ring con una lúa encima y duro en el esquinero es muy de película culiada de B las que más recuerdo a la gente son las cinematográficas yo creo que por lo mismo sí claro los pidió muy de improviso para que su evento más grande justo fuera que no tuviera público y fuera su primera experiencia sin público debieron haberlo postergado a mi gusto sí bueno ya yo creo que los audicios todas esas ya a esta altura ha pasado un año de eso ya han aprendido implementaron el Thunderdome bueno ahora va a haber puntos así que va a ser algo distinto esperemos que sea que esté divertido ahora para cerrar quería hacerle una pregunta a cada uno porque esto en general claro el Western Mania Weekend ahora Western Mania Week no termina con Western Mania en general sino que uno se lo puede extender al Raw después de Western Mania y ahí no sé si alguno bueno el Nico hizo una pregunta más o menos parecida pero usualmente en Raw ¿ustedes esperan que aparezca alguien que que regrese alguien ¿tiene algún pronóstico así? la Chiray como había dicho debería no sé quién más mira así como haciendo así como tratando de adivinar muy salvajemente puede que Gargano se bude el lunes puede ser porque igual es un logo que le hace falta a Raw un personaje como Gargano algo fresco porque de verdad Raw es todas las semanas lo mismo yo siento que Gargano es un gel muy distinto puede que muchos me digan que no pero yo lo poco que he visto de Next Team lo siento como un gel más pesado me gusta más que nada siento que Gargano sería como algo que podría hacerle bien a un Raw que es todas las semanas lo mismo en Matt Riddle actuando como imbécil es puta el New Day actuando como imbécil junto a Matt Riddle y una lucha buena que siempre es la de Seamus entonces por favor traigan gente nueva el lunes después de Rosalmina ojalá Gargano y Yoshirai sí es perfecto yo te diría que ellos dos así apostó sobre eso hay que estar perdiendo este de Next Team o más poco claro que parte de día porque otra claro parte de día todo esto y Adam Cole no por eso pero no importa voy a aprovechar que no está el Mati el Mati no me puede decir nada que no está pero sabes que igual me veo a Adam Cole subiendo después de que Kylo Reilly le saque la cresta o se saquen o se saquen la cresta porque ya no tiene mucho más que hacer en el skin eso debería ser pero es que si no Adam Cole ya fuera de que yo lo encuentre nuestro Fome y toda la hueá si Adam Cole no se va al roster principal le va a pasar la misma hueá que a Gargano después de que Gargano peleó con Champa todos asumíamos que Gargano pasaba al roster y se quedó en Next Team y se puso más Fome que la cresta hasta hace poco que le cambiaron el personaje pero ya estábamos todos chatos de Gargano y Gargano era el Daniel Bryan de Next Team era como el hueón más bacán y se lo cagaron así que yo espero por el bien de Adam Cole fuera de hueveo que pase el roster principal si tiene que estar ahí si al final para eso lo trajeron si es el hueón con carisma de ese piño pero en realidad porque igual igual de repente pasa esta hueá o sea yo lo que pensaba que que por qué no se fue al roster era porque simplemente el tipo no estaría un mero también con irse pero se puede dar eso onda decir puta no me mande espallada por favor onda triple h están con su gente que lo escuche se supone que con Champa pasa eso con Champa pasó eso a Champa lo querían subir y él dijo no yo me quedo en NXT y si me quieren subir yo voy a renunciar eso dijo es el rumor pero yo creo que si en la W es que puta Champa es Champa no sé o sea me refiero que yo creo que si en la W te quieren subir cagarte como que no sé como dice el Nico no creo que que puedas elegir tan fácilmente algo así creo o sea un regalón Champa o tampoco era tan importante para ellos que se fuera a lo mejor le dieron la opción puede ser sí pero algún otro nombre o no yo estoy vacío yo estoy vacío Gargano y Ivo por tirar un nombre sería vacío que Gargano se fuera pero con todo su con su grupito con su grupito igual con Teori con la Candice pero Teori no estuvo un tiempo en 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 Rob o fue mal sí po con Garza con Andrade en la época justo en la época cuando es que eso fue cuando 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 el cuando el COVID empezó que ahí como que empezaron a tener mucha gente joven así estuvo Teori estuvo Garza y leía por ahí en esos tabloides que a Vince como que no le convenció y por eso como que los devolvió a todos ya claro ahí está sí porque yo recuerdo que lo había visto en algún lado igual sería así el grupo de ellos como chistoso como decíamos es como un grupo Gil pero Gil extraño podría refrescar la escena las promes son muy buenas ese grupo son muy entretenidas ojalá a ver a ver cómo les va ya pues eso ya hicimos la repasada completa de las dos noches de Brewster Mania así que espero que hayan disfrutado este especial probablemente cuando lo escuchen ya haya pasado pero vayan a revisitar por último la noche uno de NXT porque estaba viendo la cartelera ya definitiva y está muy buena agregaron una lucha que no estaba la semana pasada de Tony Storm con Zoe Stark mejor conocida anteriormente como Lacey Ryan así que esa tuvo una lucha con Io Shirai en pareja hace como unas semanas y la mina es buena es muy muy buena tiene un estilo bien bien duro para pelear así que con Tony Storm debería ser buena pelea el main event probablemente sea Io con Raquel pero aparte tenemos el debut y ojalá que la gente pueda apreciar de una vez por todas a Walter que va a pelear con Tomaso Champa y Pitbull con Cuchilla que debería ser una lucha de exhibición bastante buena así que eso sumado a la lucha tag y a la pelea de muchos hombres así que esta noche sea bien interesante de ver así que aprovechenla que no la van a ver en vivo búsquenla porque probablemente sea una buena noche eso por mi parte no sé si ustedes tienen alguna palabra al cierre disfruten el WrestleMania week porque es algo que pasa muy rápido pasa volando vean la mayoría de shows que pueden si tienen el ánimo hay buenas luchas hay dream match hay de todo así que disfruten esta semana esta semana la espada el fanático y no y no hay nada parecido en el año quizá el G1 climax pero eso disfruten no eso me uno a las palabras del PP porque que gran semana weón es alucinante todo lo que pasa y la cantidad de lucha y todas las previas porque esto es como una previa interminable lo que viene fin de semana y es como weón a qué fanático de la lucha libre no le va a poner contento esta wea y es como weón en serio si pueden ver la gran mayoría de lo que puedan ver disfruten pero a conchos porque está todo bonito está todo bonito y se le agradece y además estamos en cuarentena entonces se agradece que que los gringos no tengan ni un respeto por por su propia vida y como el Pepe lo dijo de forma más violenta en el show pasado pero igual anima un poco la vida en esta cuarentena que nos tiene todo el chato al menos te quedas ahí en la casa viendo luchitas falsas un puta excelente panorama para salir un poco del tedio de esta cuarentena así que vamos y de hecho mientras mientras hablamos mientras hablamos ahora están ocurriendo shows del Rosalmina así es así que bueno así que vamos a ver los power que estamos jugando nos vamos a ver luchitas falsas a las 8 estamos en vivo a las 8 es un programa en vivo desde la tarde del 6 de mayo ya señores y quienes nos estén escuchando muchas gracias por haber escuchado este podcast estén atentos a la próxima semana cuando hagamos el análisis post-worstermania así que sigan atentos a eso síganos por todos lados en twitter en facebook vayan a por un mundo con más moonsault para que puedan comentar para que puedan comentar ahí en vivo los eventos que partimos hoy día con el takeover y vamos a estar así hasta hasta westernmania y después quédense para comentar todo lo demás que tenemos dentro del año y por mi lado me despido nos vemos hasta la próxima edición de este podcast adiós adiós como juntar lucas y me puedo comprar una casa para dejar de grabar en la calle pues ya pues que les cuesta